Mi nombre es Elizabeth Alonso, tengo 30 años, soy licenciada en Psicología, pertenezco al ámbito cooperativo ya desde hace unos 7 años más o menos, en donde, bueno, dos hijas y nietas de un socio de cooperativa, la cooperativa se llama Productores de Junín, y está asociada a FECOVIPA, que es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentina. Bueno, a raíz de una reunión que empezó a hacer el grupo de jóvenes, yo participé y a raíz de eso empecé a involucrarme más en lo que era el sistema cooperativo y, bueno, todo lo que implicaba ese ambiente. Dentro de la juventud, bueno, he pasado por distintos lugares, al principio como oyente, en cuanto a conocer de qué se trataba, qué era el sistema cooperativo, qué hacía la juventud, cuál era el objetivo, cuál era la misión, y, bueno, hoy en día sí estoy mucho más involucrada justamente para poder difundirlo y, bueno, tratar de que cada vez más jóvenes se interesen en este sistema. Yo empecé a trabajar en esto principalmente por mi abuelo. Él es una persona que dejó muchas huellas en lo que implica lo que es el sistema cooperativo. Para él la cooperativa era muy importante, era como otra parte más de su familia. Y, bueno, yo empecé llevándolo a la cooperativa por reuniones porque no podía manejar, entonces cuando yo lo llevaba lo traía y así fue como me empecé a meter en este sistema. ¿Y qué es lo que significa para mí? A ver, primero ese valor que él fue transmitiendo a raíz de su esfuerzo, de su trabajo, de la perseverancia, de ser resiliente, lo que implica el trabajo, por ejemplo, de nosotros, la vitivinicultura, y cómo llegué a este punto hoy en día, claro que a través de la perseverancia y, bueno, del esfuerzo, de la responsabilidad. Nosotros tuvimos elecciones a principios de marzo, tuvimos una asamblea que hacemos todos los años, la teníamos que hacer en diciembre, pero bueno, por situación de pandemia y distintos motivos no pudimos concretarla, así que la hicimos ahora a fines de febrero, el 27 de febrero hicimos la asamblea. Yo anteriormente estaba en el cargo de secretaria, llevaba ahí dos años, y bueno, todos los años se va renovando la juventud porque van apareciendo chicos nuevos, de cooperativas nuevas, y bueno, tuvimos la asamblea y a la semana siguiente hicimos reunión de consejo y bueno, hicimos la elección, así que se formó el nuevo consejo. Y yo creo que el principal problema de todas las cooperativas es justamente el recambio generacional. Nosotros el año pasado pudimos realizar una encuesta y bueno, el promedio de edad de los socios es bastante alto y es como que hay un bache, un vacío en donde los socios, al no tener hijos o nietos quizás interesados en la actividad vitivinícola, hablo desde nuestra actividad propiamente dicha, se terminan vendiendo la finca, entonces es como que cada vez las cooperativas van teniendo quizás menos socios. Y justamente la idea de poder involucrar a más jóvenes es que puedan conocer un poco más de este sistema y empezar a hacer de la vitivinicultura una actividad un poco más rentable a través de sistemas cooperativos con todos los beneficios que esto puede traer y que justamente la finca no se pierda, no se venda y que creativas sigan existiendo. Bueno, nosotros trabajamos mucho lo que es la responsabilidad, la solidaridad, la ayuda mutua. Nosotros trabajamos en un sistema de regionales, somos jóvenes de toda la provincia, somos distribuidos en toda la provincia, entonces por ejemplo trabajamos por regionales, regional norte y valedeuco, regional este y regional sur. Y a lo largo del año realizamos distintas actividades en cada zona relacionadas con la formación y la capacitación dirigencial desde un punto de vista tanto teórico como técnico. Entonces realizamos capacitaciones, por ejemplo, en lo que es oratoria, habilidades para formarnos como dirigentes, hacemos actividades un poco más técnicas en cuanto al trabajo de la vitivinicultura. Por ejemplo, el año pasado incluimos un curso de inglés como para promover también el aprender otro idioma para poder relacionarnos con otros servicios. Entonces la idea o la visión apunta a formarnos como futuros dirigentes para poder estar al mando de cooperativas el día de mañana. Gracias por ver el video.